Muy buenas tardes para todos los seguidores del canal Hostel FS, nos encontramos en el Estadio San Fernandino presenciando un partido muy sabroso de la Liga Interclube de Fútbol Torneo Sub-19, dos goles por cero ganó el Club Bechara a la Villa Fútbol Club y Margelis Atencia fue la gran figura del Cotejo, que en cinco minutos hizo dos goles Margelis, felicitaciones y coméntanos Margelis, cómo fue la impresión del partido. Bueno, en primer lugar, mucho gusto, mi nombre es Margelis Atencia, como ya el profesor le dijo, la impresión del partido para mi cuenta fue en todo el equipo con un gran esfuerzo, estuvimos un poquito complicadas al inicio, mantenimos la posición del balón, pero nos equivocamos en algunas veces, algunos errores. El partido fue cerrado hasta el minuto 35, ¿verdad? Pensábamos que el partido se iba a quedar 0 por 0, pero apareció una genialidad tuya y después apareció otro tiro libre. Vemos que tienes fuerza en esas piernas, ¿verdad? Algo así me dicen las compañeras, más o menos siempre. Margelis, cuéntanos a todos los televidentes y se lo escucha el canal JLFS, el canal que visibiliza a las heroínas como tú, ¿dónde naciste tú futbolísticamente hasta llegar al proceso de jugar con Bechara? Bueno, yo nací, el señor Bechara es mi papá, siempre ha tenido el club de fútbol femenino por mi cuenta, porque fui la única de la familia que salió futbolista. Mi hermano menor también juega y jugaba siempre en equipos de hombres, pero de él mismo, toda mi vida seguí jugando con el club de Bechara. Margelis, ¿qué aspiraciones tienes tú en el fútbol o esto simplemente lo tienes por una afición? No, mi aspiración es llegar a ser profesional. Los profesores, el profesor Jorge Luis Figueroa también me dicen que tengo mucho potencial, aunque a veces me pongo medio floja, pero mi aspiración es ser futbolista profesional. ¿A quién le agradeces tú, esa persona que yo te preguntara, que te ha impulsado, que te ha dedicado y que te ha motivado a que siga jugando y practicando el fútbol? Yo le agradezco a mi papá, al profesor Bechara, porque él toda mi vida confió en mí, siempre me ha apoyado en todo lo que quiero hacer, más con lo que es fútbol aquí, selección Bolívar, proceso de todas las categorías y mi agradecimiento total es hacia él. La masculinidad es una entidad a veces complicada y sabemos que existe el machismo, ¿verdad? ¿Cómo has sentido tú, si has sentido indiferencia el machismo o simplemente ya hay una aceptación a nivel regional? No, ya a mí, pues lo aceptó todo, lo metimos conmigo, no va, con los pelas conmigo, los pelas conmigo se vuelven súper bien. María Elisa Atencia, felicitaciones a ti por este gran triunfo para tu equipo, aportar dos goles de manera emocionante en los últimos minutos. Te agradecemos y te pedimos que le digas a todos tus seguidores en Facebook y en YouTube que existe un canal que se llama JLFS que visibiliza a las heroínas como tú. Muchas gracias a usted por eso. Gracias.